No fue solamente con Vinicius Junior con quien la directiva acabó un tanto mosqueada por el partido que hizo, sino que Relevo nos ha comentado también que la directiva no acabó contenta con el partido que vieron frente a Leipzig como prácticamente cualquier fan que pudiera haber visto el encuentro. Ya sabéis que hemos sido foco de muchísimas críticas a lo largo y ancho del planeta precisamente porque planteamos un partido pues un tanto timorato, un tanto conservador, con cinco centrocampistas que desde luego no representa en absoluto lo que es la esencia Real Madrid. Y precisamente por eso es por lo que todos estamos expectantes a lo que ocurrirá en cuartos de final porque esperemos que el Real Madrid juegue con sus señas de identidad, juegue al ataque y juegue sin miedo que es como se merece la historia de un gran campeón. Así que bueno pues a partir de aquí lógicamente habrá que esperar un poco para ver si efectivamente el rival de cuartos de alguna manera nos lleva a interpretar el encuentro de otra manera completamente distinta y por supuesto a hacer que Ancelotti no sea tan ultra conservador y que definitivamente saque a los jugadores que tienen que estar en el terreno de juego que son los jugadores que desde luego ponen los goles y el espectáculo en un sistema que sea obviamente el que merecemos. El hecho de quitar a Rodrigo no es tanto por el esquema como por el propio Rodrigo, esa sí fue una buena decisión pero el esquema nunca debía haber dejado a Vinicius absolutamente solo y aislado porque está claro que no fuimos a ninguna parte, hicimos un gran ridículo y además el partido fue pésimo. Con lo cual lo siento mucho pero la afición del Real Madrid es ultra exigente y se merece lo mejor, no un partido como el que jugamos el otro día que en mi opinión estuvo absolutamente fuera de lugar y que desde luego tenía que haber sido de otra manera completamente distinta. Pero en cualquier caso esto es lo que hay, no se puede ver otra manera de hacerlo y yo espero que el equipo haya aprendido, que Ancelotti haya aprendido y que lo planteemos de otra manera. Ancelotti de hecho lo reconoció al final del partido lo cual bueno pues me da una cierta esperanza en este sentido. Así que a partir de ahí nada que decir, vamos a darle el beneficio a la duda y a ver qué pasa en cuartos.